Yo sé que hay algo Roberto, que soy solidario con la gente que también sufre las consecuencias de la Nación Más Así que no te preocupes que estoy de tu lado, sé que ayer estuviste viendo la Nación Más Estoy un poco preocupado por tu estado de salud, quiero saber realmente si estás bien No, estaba con el tensiómetro puesto y el otro costito, viste, que te mide el oxígeno en el otro dedo Estaba con un brazo agarrado a un lado y el dedo para arriba Y llegué, llegué, tiré hasta las 10 Ahí tuve un pico de presión, 37 37 de mínima, ¿no? Claro, claro, sí, sí, eso Nada, Máxima estaba a 114, tocó, tocó 115 Hay que mirarlos, hay que mirarlos El cordobés, qué loco que está, por favor Impresionante, impresionante Debe ser muy estresante, debe llegar cansado a la casa Sí, sí, sí Sí, para mí es que hay letra y queda hecho a mierda ¿De qué están hablando? Vos, Babi, quedate por acá porque... Yo me quedo ¿Hay para él también? Sí, sí, yo sobre todo para vos porque no vas a zafar de algo, una imagen que tuvimos que construirnos ayer a raíz de una perla de Babi La guardamos para el final, pero quiero que ya te vayas anticipando, viste ¿Por qué a mí van a ponerla? Mirá, acá te paso el oxigenador También para que te vayas midiendo Bueno, por ti la van a ponerla En el dedo este, en el dedo este, en el de Facio Sí, ok Y ahí, Agustín, ponen un poquito el tensiómetro A ver, vamos a ver No, pero el tema es que tuve que comprar otro tensiómetro No, porque ayer se lo puso mientras miraba a la Nación Más y le empezó a sonar la alarma al tensiómetro Y lo peor del asunto es que el tensiómetro no tiene alarma Lo que tiene alarma seguro es la cucaracha de los conductores de la Nación Más Porque recién hablábamos antes de la poca libertad que hay en esos medios, ¿no? Sobre todo en un medio donde se presume, Mauricio Macri está bastante atrás de la programación Hemos visto que le mandaba mensajes a Rossi en vivo pegándole a Gerardo Morales Así que en breve vamos a escuchar una perlita de Rossi Pero antes, escuchemos esta de Feynman haciendo un chiste, ¿eh? Esto lo quiero aclarar Haciendo un chiste sobre quién estaba en el control, a ver Estén acá por cucaracha, me dice Mauricio Macri que está allá en el control A veces Macri viene acá al control y nos da Sí, el otro día, sí, tiernos Nos da instrucciones Instrucciones, sí Entonces me dice Feynman, tengo a Alberto Fernández en un corte de regalo para Rossi ¿Ah, sí? Sí, Mauricio Es una joda, ¿eh? Es una broma, ustedes saben que al exponerlo tanto, nada, es un chiste que hicieron Ah, claro Macri nunca va al control, tampoco le mandaba mensajes el otro día Pero yo lo tengo por información de adentro Que lo habitual es que el tipo hable con Juan Cruz Ávila ahí Y baje la línea hasta que llega a la orejita del gordito lechoso y todos Pero que lo han puesto directo a él Porque es muy fácil, vos llamás por celular Te ponen y te lo ponen en el micrófono que va a la cucaracha Que él les ha hablado directamente, pero más de una vez Bueno, pero es interesante, o sea, es algo que... Yo quiero que haga algo, yo siempre que llamé fue para recomendar series de Netflix Sí, sí, claro No, me imagino que también es una preocupación de él, un expresidente, para garantizar la independencia del periodismo, ¿no? Yo me pregunto, ¿estás trabajando bien? ¿Estás cómodo? Y yo creo que si yo tuviera un canal también lo haría, ¿no? Claro Yo me pregunto, si te sentís independiente, decís, listo, yo me puedo dormir tranquilo Bueno, el otro día no fue ¿Para qué lo compró un tipo que fue presidente y quiere ser presidente y compra un canal? ¿Para qué lo va a comprar? Porque quiero un... ¿Van a seguir liberando medios? Sí, es la idea, ¿no? En cuanto pueda, compra el destape ¿Va a cruzar los Andes y quedarse con Clarín? ¿Va a seguir liberando? Estaría buenísimo, en cuanto pueda, con el destape para liberarlos del yugo, del dictatorial de Navarro Usó la palabra yugo No sé qué es, pero... A partir de ahora, Mauricio Macri, el libertador, ¿eh? El libertador de... Qué buena esa, ¿eh? Me encanta, venir al libertador me encanta Sobre todo ahí donde está la embajada, ¿no? No, 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 no No, no, no vengas cerca de casa, ¿eh? Epa, 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 te voy a comprar todo... Te viene Paquito y te mea, ¿eh? No, no, bueno, ya sea Paquito es un perro guindalista, mala onda ¿Qué? ¿Usted le estaba mandando mensajes el otro día a Pablo Rossi para pegarle a Gerardo Morales, no? No, no le estaba recomendando una serie que me gusta mucho, se llama Peaky Blinders Ah, bueno, bien Bien, me quedo tranquilo entonces Me encanta la serie Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena ¿La entendió, Mauricio? No Me hace acordar a mi viejo y los amigos de mi viejo Así como se reparten blindajes para un lado, también se puede repartir golpismo para el otro, ¿no? Por ejemplo, esta perlita de ayer de Rossi, ya directamente sin ocultar absolutamente nada El presidente, ¿está en condiciones intelectuales, psicológicas y políticas de seguir al frente del timón hasta 2023? No sé qué habrá querido decir No, no me quedo claro No, no, no me quedo claro Pero no es un mensaje destituyente igual No, no No, no, es un mensaje que busca Casi una pregunta, como se podría preguntar Claro Sí, busca incentivar el pensamiento crítico en la sociedad, ¿no? Sí Que es también algo que los medios tienen que hacer Así que, lo que tampoco sé, si es destituyente, es este mensaje de Longobardi En CNN Radio, que no sé quién escucha CNN Radio, pero... Vos Pero es un medio independiente Sí, sí, que es independiente seguro, eso sí Y que capaz va en esta tónica destituyente que se puede llegar a visualar en algún medio de comunicación Que arriba de este barco, completamente a la deriva Porque una cosa es la deriva, que es muy mala Y otra cosa es que sea peor que la deriva Si miramos el tema Irán-Venezuela Y tome cartas en el asunto Fuera de la señora Kirchner y fuera del presidente Fernández Es decir, que finalmente el Parlamento se ponga las pilas Y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario Que se haga cargo de semejante catástrofe Golpe, golpe no es porque propone algo parlamentario, ¿no? Parlamentario Claro, claro Bueno, los golpes son así ahora Claro Es un... El golpe de Dilma fue así... Bueno, a vos no te gusta nada, Roberto Un golpe blando... Sí Un parlamentarismo, un... Bueno, que se designe un jefe de gabinete con consenso, ¿no? No existe eso que dice él No existe, no, claro Ahí lo importante de la frase es que él quiere cargarse a Alberto y Cristina Sí Lo dice los dos completos para que nadie se equivoque Que se cargue a Alberto solo y quede a Cristina Claro, por la duda Que ese fue un error que habían cometido durante mucho tiempo Hasta que se dieron cuenta de, claro, si se iba Alberto quedaba a Cristina Entonces empezaron a decir, no, no, los dos, los dos Ahora, fíjate el odio visceral que le tiene Que dice, habla del presidente Fernández y de la señora Kirchner Claro, ella no tiene cargo, ¿viste? Ella no tiene cargo Claro Pero bueno, seguramente es una propuesta también Algo más como mirándonos en los países europeos, ¿no? Que tienen un parlamentarismo Claro Un primer ministro Él está proponiendo en realidad eso Lo que no tienen los europeos es un Longobardi Claro Sí Claro ¿No? Por suerte para eso, ¿no? Andémoselo A lo mejor puede ir a buscar laburo allá Se habló mucho del avión, ayer todavía Uy, cómo es tanto Se habló mucho del avión Y vamos a traer una perlita un poquito editada de Feynman Donde él dice que en realidad no dijeron lo que dijeron Ellos en realidad no trataron de terroristas a los que venían En realidad el problema era el avión El problema es el avión y Pablo Viró Ah, también Los dos problemas de la Argentina Pablo Viró está financiando este avión ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Viró? No, 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 yo no dije eso Yo no dije eso No, 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 yo no dije eso A ver si dijo esto Porque ayer, ¿cuál era el argumento también? A ver Ningún iraní tenía captura internacional Estarrapeando ¿Y quién dijo eso? Nadie No había alertas rojas sobre ninguno de los tripulantes ¿Y quién dijo eso? Simplemente Si el problema es El avión Es el avión ¿Y quién dijo eso? El ministro de seguridad en lugar de estar hablando y dando explicaciones en una conferencia de prensa seria Sobre iraníes acusados de terroristas en la Argentina ¿Y quién dijo eso? Ingreso sin control de un avión con tripulación iraní y venezolana Sospechosa de ejercer actividades terroristas ¿Y quién dijo eso? Además cuando suenan las alarmas iraníes aquí en la República Argentina Te hacen acordar a tres cosas, ¿no? La embajada, Damia y Nisman Y Nisman ¿Y quién dijo eso? Bueno, la respuesta era Al otro día Eso mismo Al otro día decía quién dijo eso Claro Al día siguiente Dos Veinticuatro horas después Veinticuatro horas después O sea, todas las cosas que ellos habían dicho, él estaba diciendo que nadie lo había dicho Exactamente Ahora, si no dijeron eso, ¿qué otra cosa podían haber dicho? Claro ¿Qué dijeron entonces? Ah, que habían dicho eso Sí, si no, ¿cuál sería el escándalo y el problema y demás? O sea, aterrizó un avión y punto Entonces ya está Viste que en TN llevan toda gente de Juntos por el Cambio pero que no la presentan como Juntos por el Cambio, ¿no? Este es especialista en esto, este es especialista en todo Cuando vos vas a buscar en Google los tipos son de Juntos por el Cambio Sí Y trajeron a uno antes de ayer que decía, bueno, hace un rato se decía que esta persona tenía captura internacional porque era de las fuerzas revolucionarias Después el gobierno mostró que en realidad tiene un DNI distinto y tiene 10 años más Este... Pero, bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver O sea, que ya no hay con qué conformarlo al tipo, ¿viste? Vos le mostras los dos DNIs, no sé, hay que ver Sí, sí Bueno, esos son tus datos, yo tengo otros Yo tengo otros, claro Está bien, así podemos seguir para siempre discutiendo Yo tengo otra intuición Sí, claro Los tipos diciendo Y falta, acá lo que falta es Nelson Castro diciendo, los iraníes son malos, malos, malos No, el otro día Nelson Castro me explicaba que los iraníes están amaestrados Es una cosa ya de locos Ellos mismos se les dicen menos de 24 horas después, es una locura Ponémelo de nuevo, ponémelo de nuevo, a ver O sea, para que entienda bien el público Feynman está diciendo, ¿quién dijo eso? Y lo que hicimos nosotros es editar las cosas que habían dicho el día anterior Y después a Feynman diciendo, ¿quién dijo eso? Pongámoslo porque es muy bueno Porque ayer, ¿cuál era el argumento también? Ningún iraní tenía captura internacional ¿Y quién dijo eso? Nadie No había alertas rojas sobre ninguno de los tripulantes ¿Y quién dijo eso? Simplemente Si el problema es Era avión Es el avión ¿Y quién dijo eso? El ministro de seguridad, en lugar de estar hablando y dando explicaciones en una conferencia de prensa seria Sobre iraníes acusados de terroristas en la Argentina ¿Y quién dijo eso? Ingreso sin control de un avión con tripulación iraní y venezolana sospechosa de ejercer actividades terroristas ¿Y quién dijo eso? Además cuando suenan las alarmas iraníes? Además cuando suenan las alarmas iraníes aquí en la República Argentina Claro, porque hay que confiar en la República Argentina Claro, porque hay que confiar en que el otro es un tonto Al otro le puede decir lo que quiero Al otro le puede decir lo que quiero El otro es un tonto Eso cuenta la gente que laburaba con la nata Que la nata decía Estos boludos me creen cualquier cosa que le diga No hay problema Y él se mofaba de eso De que su público era boludo La subestimación Están tan convencidos Están tan convencidos Que lo logran ¿Entendés? Dicen cualquier cosa la gente Bueno, pues si la gente se estuviera dando cuenta Al otro día no lo pondría Sí, sí ¿No? Bueno, recordemos que Feynman puso un videojuego Diciendo que eran imágenes de la guerra De Rusia O sea, ya más que eso no hay El piloto decía Yo le voy a proponer un negocio a Aventura Que dé el Martín Fierro a la fake news Sí Y que haya un Martín Fierro de oro para Edu Uy, mirá que sabes la emoción que le va a agarrar Yo con... Pero no que... Es verdad que estemos contando los premios antes Pero igual es la moda Aventura, ¿no? Yo igual... Yo me acuerdo Edu Cuando usted leyó el libro El libro creyendo que era el libro de Cristina Que había vuelto a buscar En un avión a buscar el lápiz de labio No sé qué Usted creyó que era en serio eso Un libro en chiste Yo voy a aclarar algo por si las dudas Por si Aventura está escuchando Yo con oro no quiero saber nada Che, y Roberto No te vas a salvar de esto, ¿sabes por qué? Porque tenemos... ¡Un bonus track! ¡Sí, señor! ¡También! ¡Uuuhuuhu! 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 Tenemos... ¿Qué hice yo para merecer esto? A ver... Lo podés charlar con la almohada Lo podés... Algo habrás hecho Porque nosotros... Ayer tuvimos que escuchar esta perla Y vos tenés que ser parte de esto La verdad Así que ahora que estás acá Vas a escucharlo al Babi Hablando sobre Agustín Rossi Y haciendo una analogía... No hay adjetivo para esto Realmente no podés estar en caras Esto es lo mismo, Rossi Yo te voy a explicar ¿Nos habéis casado, Rossi? No Estaba de novia con la hija de él ¿Eh? Que vos tengas una novia Y vos llegas un día De hacer estas cosas que haces Y yo estoy desnudo arriba de tu novia Lo veo en la cama ¿Eh? ¿Cómo? Y vos decís ¿Qué estás haciendo? Te la estás culiando ¿Eh? Y yo me paro erecto Desnudo Y me quedé de la... ¡Ah! No, 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 no ¿Qué haces? Atendeme bien Estoy esperando tener relaciones Para que vos disfrutes más ¿Y vos qué decís, Rossi? Ah, perdón, me equivoqué Sí ¿Y vos pretendés que nosotros Digamos lo mismo de vos? Que somos tan pelotudos Que le están enseñando a brotear En vuelo ¿Por qué no renunciás Y te las tomás, Rosario Y te dejas romper los huevos? Bueno, todo el anécdito Lo primero que debería decir Que yo oriné al lado Y yo no creo que se le vea ¡Oh! Como dijo El mar es muy grande Y el submarino es muy chico Muy chico La panza es muy grande No, no, no Bueno No quedó claro la analogía Gracias, Rosario ¿Qué estás haciendo? Lo de la McNugget De acá Ayer yo quedó ¿Quedó chiquito? Para ir poniendo senderos No, porque es invierno, dijo Este... Yo me paro Erecto Erecto Ay, Dios ¿Y yo cómo hago ahora, va? Babi, ¿no querés decir algo? No, no, dejámeme Es el mismo problema que tiene la nata Y que puede ser Este... Un problema que después Les ponga la cabeza así Porque se acomplejan Este... Cuando es natural ¿Qué sé yo? Es lo que te dio la naturaleza Pero el Babi haciendo chiste con eso Yo que vos me dices otra cosa Ah, sí, estoy pensándolo seriamente Pará, pará Está Navarro al aire Y vos te lo vas a perder Navarro 2023 Bro tiver ¿Cuál es el Ab Galileo?